Mis queridos, mis queridos, ¿qué más? ¿Qué me cuentan de la vida? Por fin llegó la oportunidad de reaccionar a este video, lo más pedido por ustedes. ¡Ay, quieta! ¡Cálmate, Alexa! Bueno, pero es que sí, la verdad es que varios de ustedes me han pedido la reacción a este video, así que dije, ya, ya, no esperemos más para ver qué, qué es lo que vas a hacer aquí, cómo se va a poner caliente la cuestión, porque sí está súper interesante y esa es la razón por la cual me imagino que ustedes me lo están recomendando. Lo digo porque nada más en la fotico, ahí de portada, se ve que van a suceder cosas picantes. Así que a mí me encanta, como siempre, aquí en la descripción les voy a dejar el link del video original para que vayan y se suscriban al canal de Escorpión al Volante, dejen su like por allá, al igual que den su amor por aquí, mijos, porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién? Ya saben cómo con su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita, los esperan mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, mientras me tomo un tintico. Y es que ustedes tienen toda la razón, me dicen, Alexa, pero ¿cómo así que tinto es café? Si tinto parece como un vino tinto. Y dije, tienen toda la razón, no sé cuál sea el motivo por el cual le dicen tinto, pero así le decimos, tintico es un café. Ahora sí, mijos, a lo que te truje, chincha, a ver cómo está esto. Ay, ahora sí te excitaste, ¿verdad? Carla Sousa, está en el Escorpión dorado al volante, ¿cómo está, pinche Carla? Carla Sousa, actriz americana. Sí, ¿verdad? Yo ni sabía que eres tú, ¿cómo es? Ah, es que no me referenciaste por la máscara dorada ahora. Sí, sí, la cambiaste, ya veo. Sí, porque este es del Super Escorpión dorado, aquí tengo poderes. Máscara, ¿no? Tiene... Exactamente, exactamente. Yo dije, ay, ¿va a venir la Natalie Portman mexicana? No mames, güey, me pongo una pinche máscara así chingona. Claro, oye, hasta vamos juntos. Exactamente, sí, ahí está. Ya después me dicen, no, no viene la Natalie Portman, viene nada más Carla Sousa. Si me rompamos la madre, ni cuestas nada, ¿verdad? Ni me van a hacer de pedo nadie de la producción de... Mi chicharrón, ¿ya viste? ¿Usted es como peluche del estuche? Hablo, el peluche del estuche te gusta, ¿eh? ¿Te gusta mi peluche del estuche? ¿Te hace sentir como viva? Sí, la verdad, vigorosa. Sí, vigorosa, más que nada. Qué linda, qué bonita. Ya, te cagan los mexicanos, si te llaman, te gusta esta época. ¿Por qué dicen eso? Pues no sé. ¿Y qué gusto de ahorita? Pues yo les adapto un baño de pueblo con el estuche un dorado. Ah, sí, ¿dónde produce la película? ¿Dónde va a salir? Pues no sé, ¿dónde va a salir? Pues en México, no, ¿dónde salió la del año pasado? ¿Cuál del año pasado? ¿La de qué culpa tiene? Perdón, no veo, este... ¿No ves cine? ¿Cine de basura? ¿O no la he visto? Puro de festival de cine, de cana, sí. Ah, no, no. ¿Me la recomiendan o no? A ver. Uy, esto se puso caliente. Apenas te rosé, ya te está haciendo sentir viva. ¿Viva y vigorosa? Pues es viva y vigorosa. ¿Quién es novio? Además, es que no, porque tú es como ganosa. Está ganosa la pinche garra. ¿Qué me va? Está ganosa. No tardas, porque traigo mejor vieja que tú, güey. No tardas, puto. ¿No traes a dónde van pinches godines o qué? Ay, chinga. Valuda a los godines. ¿Sí? ¿Sabes qué ves? ¿No? ¿No sabes qué ves? ¿Y sabes qué ves? No traes pellejo, güey. ¿Sí? ¿Ves a huevo? Es una chava que quiere trascender en la actuación. Voy a llegar a una de mis pornos. Ah, sí, porque yo creo que es coperno. Ah, pues ahí está, invítame. Ay, mi chica. Andas como muy el trono. Oye, pues qué. Entonces, ¿qué necesita un hombre para conquistar esas piernas? ¿Para poder tener piernas así? Te estamos manejando con atención. Es que me están viendo con ojos de deseo. Ya sé, perdón, no me puedo aguantar, no puedo aguantar. Perdón, yo también, mira yo. ¿Qué? La mía. Ah, chinga. Ay, mira. Así voy a hacer una clave así. Así voy a ir todo el video. Chale, pero no me rasure. ¿Por qué estás viendo de chayote? Fui a checar la nueva chica. Oye, ¿qué vas a hacer otra película? O sea, desde que iniciaron nosotros los nobles, el cine mexicano se fue a la mierda. Eso es una realidad, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ya paga tu boleto y todo, imagínate. Y ahora, ¿qué culpa tiene el niño? Yo digo, ¿qué culpa tenemos nosotros de tus malas películas? ¿Verdad? Ya sé, pobre de ustedes. Qué pena, le da mucha pena, perdónenme. Y ahora, porque no había sido suficiente, vas a sacar otra. ¿Otra? Esta, ¿cómo se llama su nombre? Todos queremos... Ah, coger. No. Todos queremos a alguien. Hasta me siento, mira el título de mi película. No, a ver, Carla. A ver, ¿qué? ¿Tú quieres sacarla o no? O sea, ya, o sea, ¿cómo? ¿Sabes qué? Así de emociones, ¿por qué? Como amor propio. ¿Tú quieres sacarla? Le pusieron ese título en una revista que hice y todos queremos sacarla. Y yo no tenía idea de lo que quería decir y mis amigos lo tuvieron que explicar. Y así de, mami, mira, mira, qué bonita revista salió de mí. ¿Qué significa? ¿Ahora no eres una para el almuerzo? No, creo que no. ¿Dónde naciste? Nací en el DF. ¿En el DF? O sea, eres chilanga de nacimiento. De nacimiento, pero me fui al año y medio de estar vivo. Uy, discúlpame, güey, discúlpame por haber nacido el método. Uy, 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 ¿por qué? ¿De dónde te fuiste? Con tus pinches gringos, ¿verdad? Pinche hijo de Trump, no puede ser, güey. ¡Mierda! No conozco nada de esto, a ver. No, pero búscale tú. Tengo un amigo que toca música gay, se llama Manu Negrete, no se me ha escuchado. ¿Qué? ¿Puedo yo decirte que eres tan especial? ¿Te gusta o no? A ver, ¿tú qué eres así? Tienes una esencia femenina. ¿Cuántas películas llevas en tu carrera? ¿Dos? ¿Dos? ¿Exacto? ¿Una, dos? ¿Cómo? ¿Dos, eh? ¿Trece algo? No, mames, ¿ya? ¿Trece? Sí, ya ves, no todas las has visto. No, no, pues, ¿a poco eres Dios para estar tan exitosa? Exacto, exacto, exacto. ¿Desde qué edad de este año voy a ser actriz? A los siete años estuve en una película. ¿Ah, chinga, en cuál película? El Aspen Extreme. Ah, ya me acordé de la de que iban al Aspen, ¿no? Y que era todo pinche extremo, güey, y todo. Sí, sí. A huevos, sí, sí me acuerdo. Sí. Allá fue a este cabrón, ¿no? Estás a lo hora a ver. Drew Barrymore estaba, se cagaba de encabronada. Sí, estaba muy enojada. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿En el cinema Coyoacán vamos a ver una película? Ay, está guay, está guay. ¿Cuál pura mamada de cine mexicano, así yo? Yo veo pura cosa de arte. ¿Ah, sí? Es verdad le gustan más películas a él, eso es cierto. Con tus cogidos nos cacharon, las aventuras eróticas de Hércules. Estas son más porno. La avenida de Santa Claus. ¿Eh? ¿Por esto no estás sentiendo así como cositas cuando me ves, eh? La verdad, sí. La verdad, estoy... ¿Y qué? ¿Hace cuánto que no te tocaban? Híjole, hace muy bien. Ahí está. Ya. Que entrevistaste a Javi Noble y a Bárbara Noble en él, dijiste no gracias. No. ¿Así que? No, ¿cómo no? El pinche Javi Noble sí lo entrevisté. ¿Por eso? ¿Y a Bárbara qué? Ah, porque le dio miedo a la pinche. ¿Qué la haces? Salió por patas. Ah, ¿sí? No, mira, yo tengo pruebas tíricas. Yo ya me voy. No. No te hagas. Porque no queremos, el escorpión no quiere que lo, que lo, que lo, lo apaguen. ¿Cómo se llama? Que lo... Opaquen. Opaquen, gracias. No te voy a la escuela más seguido. Nada, madre. Es lo malo de nada más. O sea, decir que voy a ser actriz y yo ir a la primaria. Ay, se pasa. ¿Me creerás que no tengo Spotify? ¿Por qué no tienes Spotify? Porque me gusta pagar por la música. Ay, cálmate. Me gusta pagar. Cálmate, es que tengo mucha familia músico. Es más, ahorita vamos a ir a comprar tus películas piratas. Que seguramente voy a estar todas. Sí, hay muchas. Odio eso. ¿Por qué siguen comprando las piratas? Nos están quitando la chapa. ¿Por qué es más barato? ¿Tú crees que la gente va a estar gastando 70 pesos a la idiota si le cuestan 5 pesos? Oye, no, oiga, pero ahora sí ponen una que te existe de jajada. Ay, la hueva. ¿Eres de los picles? ¿Es de picles? ¿Es de picles? Si yo quiero comprando las piratas. ¿Tú crees que tengo una des backstage? ¿Tú crees que號 sliverá? Vete a tu cama, mostrándola ahora síno. ¿ alone para mí? A ver, ya. Si te vientes sobre estas, a ver, tiene chicas. ¿Oh no sé quién es? Bueno, qué significa eso, ¿no? ¿Everịch a mí? Vere que tú. Obrechtene. Eso dice el pareja. ¿Te haces dudas justificadas en esta nueva película por fin? ¿Qué significa justificados? Pues todos son justificados Ah, o sea, si haces desnudos Así en general A ver, ya, contéstame A ver si te puedo ir a ver desnuda o no Este, claro, por supuesto Paga tu boleto No, pero si te entiendo ya, te volviste artístico justificado le aprendiste a los actores que dicen que tiene que ser justificado para ser Tu carnela más talgareda Casi desnudos injustificados Digo, justificados, justificados No, la Martita digo, la verdad es que tiene muchísimo talento Mucho chicharrón también Y tiene un cuerpazo Y es un cuerpazo, yo le envidio la verdad ¿Sí? Sí Yo, la verdad es que cuando te vi así ¿Qué te dije el otro día? Yo veo acá las osas y me hace cuerda ¿Ah, sí? Sí. ¿Es esto medio chonchis? No, no, estoy hablando de eso, nomás que tú me tachaba para entender a lo del speech al burbe Pero sí que lo que te hice lo había hecho Casi lo escupe Ya la ganaste, boludo Se ganó Que el de atrás ha intentado Ya, ¿de qué trata tu película? ¿De qué trata? ¿No las viste tú? Pues cómo voy a ver, ya te dije que no veo películas tontas No ves películas, trata de una mujer mexicana viviendo en Estados Unidos Muy exitosa, es doctora, es ginecóloga Es ginecóloga Pero se ha vuelto cínica Ve vaginas Ve vaginas, de día con día ¿Como yo? Y recibe bebés y demás, pero ya se ha vuelto cínica Y la lastimaron unos años antes, le rompieron el corazón Con otra ginecóloga Ah, no, con corazón Es un personaje que interpreta a Yasky, que se llama Yasky Ah, el piche mugroso ese ¿Por qué? ¿No te cae? No, nada más que se baña el culero, güey, no mames ¿Cuándo lo has visto bañado en una película? Pues en la mía yo lo baño No mames, todo piche, barbón sepe, todo piche Sí, pero lo rasuramos Charolastra de mierda De hecho hay una escena con él y conmigo en la tina Ah, me pusiste el cuerno Sí, pero bueno, ahí se quedó con ropa En fin, entonces trata de que le rompieron el Te viste increíble Me dio un toque ¿Qué pasó, culero? ¿Cómo está todo, piche pito? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, a huevo, ahorita me paro, pendejo Piche idiota Así son los chinos Oye, pero es tu fan, ¿por qué lo tratas mal? Pues porque me caga la gente Cuando estoy hablando con mis novias No me gusta que me interrumpan Oye, pero es tu fan, ahora vas a perder un follower ¿Cómo voy a perder un follower? Está bien, vamos a pararnos a atender al puto chino Claro, pues gracias a él, tienes follower Al piche, al piche documentado de mierda A ver, piche, tú tienes que aprender a ser famosa Ahora, pues enséñeme tú, ¿qué tengo que hacer? Los famosos somos así, ojetas, por ejemplo A ver, hola Agarramos la bola y la tiramos ¡Ay, tú la ves! Así tenemos, así tenemos que decirlo Ahora, dale chinga Si te quieran, te van a aguantar todo ¿Ah, sí? ¿Verdad que me llaman perro? Oye, ¿por qué lo aguantas, eh? A ver, si ves como me llaman ¿Por qué lo aguantas? Tómale la foto, chido No, si paro, si paro No, si paro, si paro No, si paro, no paro con mi esposa, chingada madre ¿Por qué te crees, no te tomas foto? ¿Qué te pasa, pendejo? No lo toques, tu leredo A ustedes sí, bésense 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 A los fans así se les tiene que hablar Ojetes, si no me entienden No, si no, se toman el pie Oye, a ver No me salen, no me salen Yo quiero ser como tú Ahorita chiflata ¡Ah, huevo! Yo no puedo ¡Ah, huevo! Ya vamos a practicar Mejor incluso en el pincelero, ronda ¡Ah, huevo! Le tienes que preguntar ¿Qué pedo? ¿Cuánto cuestan tus pinches cocos? Ay, Dios mío, qué miedo ¿Qué pedo? ¿Cuánto cuestan tus pinches cocos? ¿Ves? Así nos boten Chido, gracias, pedo ¿Cómo vamos? ¡A huevo, pichu, carla! Está chingona, güey ¡Ah, huevo! ¡Ahí está! Productores del mundo Cuando quieran a una pinche unaca Ella se puede poner así Los ojos cafés esos Y ya, güey Le sale un pinche marro Chifla chingón Mientras más de chingón ¡A huevo! ¡Ya se sintió bien, eh! ¡Ahí está! ¿A poco no te sientes una gobeada? ¡Oh, sí, la verdad! La gente que decimos Nuestro sería Es una de las más felices ¡Ahí está, carla! Ya te estás trabando algo conmigo ¡Gusto, eh! Gracias, esta clase me sirvió Porque uno siempre anda así De ¡Ay, muchas gracias! Sí, la foto, por supuesto No, no, chingada Andan agarrando con el sándwich en la boca Y ahí estás dándote la foto Y tú dirías ¡Chinga, tu madre, güey! Exactamente Ya no ves que estoy comiendo ¡Casi, pues, güey! ¡Ay, perdón, carla! Ya sé que estás comiendo ¡Sí, sí! ¡Entonces, ¿pa' qué me ha trabido? ¡Ah, ¿pa' qué chingada? ¡Viene nuestra madre en la foto! ¡Sácame tú! Y ya sabes que estoy trabando, pendejo Así le dice ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pues, eres un rato! ¡No tienes mi rato! ¡Ah, chingada! ¡A ver cómo va! ¡Yo te pongo el bich! A ver, espérate, espérate, espérate ¡Oye, ya, vamos, cuyo! Estaba muy contenta con mi novio y profesión Entiendo en qué momento mi vida cambió Y ahora estoy tapada de sudor En medio de la nada embarazada de este perdedor No sabes de Platón y menos de un condón Me hice la cueva Yo positiva Que otra pasada Que pinche danza Como hablar así Con esta panza Esta vez abusa a esta chiquitita Mira como se me para mi Nada más de verdad se la canta Sí ¡Bien! ¡Bien! Carla, muchas gracias Ya llegamos a nuestro hotel Y eso ya lo podemos estar grabando Porque la gente se va a emocionar Pero gracias, déjame Me despido A ver, ven acá ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es mucho presente! ¡El último estucho! Yo estaba muy contenta Con mi novio y profesión En primer momento Mi vida cambió Y ahora estoy Enpapada de sudor En medio de la nada Embarazada de este perdedor Me salió de Platón Y me lo dio un montón Me hice la prueba Yo positiva Que no está tan pesada Que pinche danza Como hablar así Ahí la tienen Oigan, yo de verdad Creí por la foto Que se iban a dar un beso En serio O sea, yo creo que como todos Yo caí en esa También dije ¡Ay! ¿Es en serio que se van a besar? Pero fue más como Como tipo actuación No sé Rara, ¿no? Porque es como Como que sí Hacen todo el teatro Y la actuación Pero en realidad Nos están dando besos Oigan, y eso me hace recordar algo Imagínense cuando yo era pequeña Yo creía Que los actores No se besaban de verdad Sino que todo lo acomodaban Con las cámaras Y que cada uno lo hacía Como independientemente Y después unían las tomas Para pretender Que sí se estaban besando Pero yo decía No, no es posible Que se estén besando Con gente extraña Toda inocente Ya con el tiempo Entendí que muchas cosas Eran reales Entonces Buen apunte para este Este evento aquí De peluche en el estuche Con esta gran actriz Que me doy cuenta Que es internacional Y toda la cosa Ha hecho películas Muchísimas películas Como 13 Y se ve que tiene una energía Muy chévere Muy bonita Me gusta como Su sonrisa Se ve muy fresca Muy relajada Entonces yo creo que Eso es chévere Porque lastimosamente A veces cuando son muy famosas O famosos Como que no caminan Sino levitan Como que Ah, no, pues ya Yo soy la estrella Ah, la estrella en Hollywood Y me gustó el rapsito Que crearon para ella Me parece chévere Yo necesito crear un rap Para mí Un rapsito para Alexa03 Te viene improvisando Mis líricas aquí van sonando Oigan, les conté Que yo iba a ser rapera Cuando estaba Como mis 14 15 años Por ahí Sí, como 13-14 Que empecé a tener amigos Que les gustaba el rap Y también me empezó a usar el rap Y entonces le dije un día a mi mamá Que iba a ser rapera Y ella pues obviamente No me dejó Porque yo hasta le dije Que me iba a vestir ancho Que me iba a poner piercings Y que iba a ser La etapa de la adolescencia Que a todos nos pasaron cosillas Pero, pero no Mi mamá no dejó Que eso floreciera Y si no Y si no De pronto Hoy en día Sería hasta Una súper rapera O algo así Ay cálmate Obvio no Pero sí Fue una etapa interesante Así que bueno Chévere, chévere Este videíto Es que el escorpión dorado Es tremendo personaje Y el otro día Estaba viendo una entrevista De él En la que él cuenta Que él es todo un cineasta O sea De que le gustan El tema de las películas Pero con toda Y que tiene un gran conocimiento Y que mejor dicho Se sabe Los géneros Detrás de cámaras El nombre de los directores Bueno, mejor dicho Que el man sabe del tema Todo un cineasta Yo a veces Si veo una peliculita Y me gusta Y digo chévere Pero así Que yo sea la crítica Y diga No, a ver Espérame Me parece que debieron Haber hecho esto O lo otro Pues tampoco Pero él sí se mete Muy mucho Mucho en ese tema Del cine Así que por eso Yo creo que decían Ah, películas Nacionales mexicanas Por eso tal vez Él dijo No, no las he visto Pero bueno No sé Estuvo divertida Estuvo muy muy chévere Esta entrevista Aquí entre esta actriz mexicana Muy linda ella Y el escorpión dorado Al volante Así que mis queridos Ahí tiene En este video Que por ahí Algunos me habían pedido Espero que les haya gustado Y que puedan apoyarme Como siempre Con su like Que se suscriban al canal Que aquí tiene la campanita Oigan ¿Qué pasa? Que no han ido A seguirme A mis otras redes sociales Por allá Para que vean La pinta completa Hasta un bailecito Hasta un bailecito Que les hice Por ahí Ejercicio Foticos Videitos Cosita De todo Así que vayan A mi Instagram A mi TikTok A mi Facebook Alexa López Col Eso ha sido todo Por ahora Ha llegado La hora Es mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Tengo que aprender a decirlo Mi sangre es colombiana Mi corazón es mexicano En rap Ay no sé Ayúdenme a crearlo Nos vemos en un próximo video Chaito Chaito Chaito